Afrocircus, afrocircus, parada 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 apa Esto ya estamos en directo Apa, esto ya estamos en directo Apa, esto ya estamos en directo Apa, esto ya estamos en directo Ok, está el eco Vamos a compartir en twitter A ver si alguien me pela Vamos a comer Vamos a compartir en esta también No tienes nada de delay wey En el F Podrasísimo mi internet Vamos a poner aquí esto Para poder ver el chat Y vamos a cerrar esto pendeja Verga wey, tengo un chingo de cosas abiertas A ver Hostia, tengo 3 viewers, ¿quienes son? No Streamers discord server, ok Tengo bots, muy bien ¿Y el Cruz? ¿Dónde? Aquí está De repente no lo escuché, le dije no mames Se nos sonaron Se nos sonaron a este wey Madres, ya me lo sonaron Madres, ya me lo sonaron Madres, que pedo A ver Acabo de hacer pedazos a la raza Acabo de hacer pedazos a la raza Y ahora pego ñaña A ver, ¿dónde está? Necesito ver esto Ah, ¿no te puedo poner aquí al lado? Ok, entonces vamos a hacerte Prega wey, pinche panel Más grande que mi pito A ver ¿O no? Ok Oh mira, me puedo meter a tu partida Ok, está lleno Jajaja Prega wey, ya vas a acabar Oh mira, tengo Tengo mi superícono de Prime Ah, no me dieron otra Que fue el pedo Cinco años Veinte, veinte, dieciocho, diecinueve Cinco años No sé la mitad Cómo conseguí la del año Veinte, veinte Yo esa la tengo Sí Si tú sí la tienes Pero yo la de tu no sé Cómo la conseguí Subes al nivel cuarenta Y ya está Pero, ¿cuándo jugué el año pasado? Pero, por lo único que yo no sé tampoco Cómo la conseguí No me pongo No me pongo No me pongo No me pongo Amigos Ah, es cierto Eres moderador Amigos, debes tener Es cierto, eres mod No me acordaba No me acordaba No me acordaba Sí, seguro Fue acá Ahora que no te quitan Ok Configuración de chat Madre mía Me pongo triste y sentimental No me acordaba Entonces que me digas que no No me acordaba De paso La 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 Y ya está Estaba La 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 ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Ok? ¿Se mueve? Si, se mueve ¿Qué? ¡Oh, ya está! ...little window into... Ok Ok, mal idea, mal idea Ok Vamos a cerrar esto ¿Dónde era el mensaje? Ok Vamos a jugar uno Ahí voy a jugar un jugo de armas Es que voy a jugar un jugo de armas ... 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 De hecho, ahorita que lo pienso hubiera sido mejor jugar un 2-2 o un Mirage ... 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 me cargará el mapa Luis. Que hola, no me carga. Si, si estoy viendo que no te cargas. Córrele, pérdame. Madre mía. Llega, lega, esa P90. ¿Me estás espectando? Te estoy viendo en el speech. ¡Oh! ¿Y cierto? ¿Cómo estoy tan idiota? Si, ¿cómo puedes disparar con una P90 a más de 50 metros, droga? Tampoco es como que tenga tanta dificultad. Digo, no les va a disparar. Disparar, no hay problema. Atirar, es otra cosa. Pero las varas no desaparecen en la vida real, tampoco desaparecen en los videojuegos, carnal. Es pura lógica. Ok, ¿por qué estoy sin escopetas? Te les cae. ¿Crees un ataque? ¿Vamos a ver si? ¡Ey! ¿Por qué tiene auto-noob? Eso no se vale, carnal, no mames. Huevo. Nadie cubre a todo el listado. Nadie me cubre a todo el listado. No, no. ¡Vamos, cruz! ¡Vamos a jugar con Pean! Oh, come on dude, no. Yeah, nice to take that fucking level away from him. Oh, my God. He escucho un super-senta peteja per- Get my fucking level back. On to the next level. De la peora emeline. Ah, me bajaron de nivel porque me pechillaron y F. Muchos han oído el término sangre de dragón. No en vano estamos bajo el gobierno de los emperadores sangre de dragón. Ah, me voy a ver. Por mis huevos. Pasa peli. Que huevotes. Oh, I fucking dinked them too. You have to sit there next to you. Jaja, bolas. Huevos, petro huevos. Oh, watch out behind you. He's a sneaky one too. He's up there, watch out. He's up there. I'm pretty sure he's up there. I can fucking hear him. Oh, good, you got him. Dominating. Yeah. No, no, no. No, 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 no. I should have been opening the fucking gun. es la verdad este es el mejor, pero los dedos, sí sí, fue bien jugado, me me dio algunas veces ok, pues inviten me estoy uniendo güey, no maca, me estoy uniendo a su partida me estoy en su partida tú jugas con la mano izquierda de negro en el mago, no en la vida real sería mucho pedo, güey, si con la vida real no tanto, una vez me tuve que agarrar así porque mi mouse dejó de jalar bien un botón pues te aplacas, carna con este no se puede, verdad, porque este está así como que para solo para diestros eres gordo, te joder y lo peor es que no es mame que pasa, carna voy a ver la envergada ah, yo soy anti ah, ya estoy en el otro ah, chingues de mar nooo, voy primero delitero vas segundo vas segundo vas segundo, esta fiel vas segundo, esta fiel si se puede decir joto en en Twitch en Twitch, creo que sí en Facebook es el que se pone mamá, va es que? Facebook es el que se pone mamá si no puedes decir puto creo que lo que no puedes decir aquí es maricón, pero no estoy seguro es que? no me digan ni niña jajaja muere la verga tu 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 no me di cuenta ni como eh que bueno que iba a estar la repetición que bueno que iba a estar la repetición que bueno que iba a estar la repetición ay, me he degradado otra vez, wey ya me tienes del culo, wey uy, ya me tienes del culo, wey ah no me di cuenta ni como no no me di cuenta ni como no no me di cuenta ni como no me caen las escopetas madre mía controlo el recoil peor que los que van abajo mío soy malo para esto está por atrás chinga tu madre eso no es de hombres eso es de homosexuales me refiero a que son hombres los homosexuales me refiero a que no se descarguen a mitad de partida no me refiero a que no mames estábamos jugando a nadie le dice no wey no escucho en el lado derecho o en el izquierdo izquierdo wey chiquitos jajajajajajajajajajaja Y te busqué hasta debajo de la cama y encontré Qué triste fue Hasta lluvia Siempre andas cantando esa canción Cuando te enterremos en tuya es la privada, si o no, carnal Yo siento como va a morir, si hay una sobredosis ¿De qué? De rico A huevo Entre las tachas, chavito Ay, ese verga No, si te sale disparar a la distancia, me no, carnal Pues que yo aprendí con, ¿cómo se llama esto? Yo aprendí a jugar con estas mamadas ¿Con qué? Pues con SMG Yo soy güey Maraste a la verga Quítate a la verga No, 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 no ¡Una Pepe! ¡A la verga, Pepe! ¡La Skyrim! Güey, ¿por qué la Skyrim? Es que estoy en una cueva, en la tierra se llama Skyrim Este mapa está bien barro, es con el... ¿qué se llama esto? Con el Flying Scoutman Pues sí, güey ¡Me la roban, la pinchequila, la verga! ¡Pinches, vatito! ¡Se me mata el negro! ¡Me vas a tomar, eh! ¡Tú también! Güey, vamos a jugar al juego, no sé cómo es ¿Al qué? Igual es de jugar juegos así ¿Por qué? Una vez cargamos, es que el 62, güey Pero sí, güey, ¿es por qué no? Me tienes ganas de jugar, que no te entendí límpito ¿Y te encontré? Ya está debajo de mi cama No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no Oh, que ese wey me mató Pero es que no me acuerdo cuando una vez dijimos Ah, vamos a jugar Warzone, y creo que si éramos como 4 ¡Pita madre cabrón! Tengo que aprovechar mi ventaja de los rifles que ahora Bro, ¿por qué mi pantalla está roja como en el COD? ¿Eso qué significa? ¿Que me andan matando mucho? Ahí vi Ah, que te estoy dominando, brother Ah, ah, ah Sí, verdad, que soy Por skin, Bandy Que no mames que andan al pinche raza Agarra en armas de alto rango y pues ya ¿Cómo le haces para agarrártelos? Esto está mal diseñado, carnal Vuelveme a ver, iba a contratar a mí para diseñarles este pedo Al diseñador, ¿qué es él? Diseñadores de pitos A lo ver, lo me hizo un hijo ese cabrón ¿Quién está acreditado como diseñador de pitos en el Cyberpunk? Güey, yo sí sabían, güey, que en la pinche de Rosalía Salió en una foto, güey, con un... O sea, una bolsa, güey, dorada Pero que tenía un pitos, güey, en el frente ¿Qué es eso? Güey, pero es que no mames, güey Yo lo vi y no podía parar de reír, güey Yo que no me vi, güey Asco ¡Fentuza! ¿Por qué te están haciendo ahí? Bro, en las películas me mienten La escopeta no sirve para puro pito ¿Te sumone que mínimo te tomo un pieno? Es que pedo ganan Ay, mi piernita En vez de balance esto dispara balines Se hace un amón ¿Qué es ese ahí, güey? ¡Pierrata! ¡Fuck, güey! Te dejé a un puto tiro, güey Así es Te dejé a un puto pedo, güey Literal, si uno de tus panas te veía feo, te morías O sea, me dan más mis compas que este, güey ¡Peo! Me dan más ¡Puey! ¡Conempe! ¡Puey! ¡Búey! ¡Puey! 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 O sea, ¿cómo güey? ¿Cómo te fallé todos los tiros, güey? ¡En serio, bro! ¿Con una pistola? No, es que no. Entonces, no mames, güey. Imagínate que un güey te dejó una puta escopeta en las escaleras y no te mate, güey. No seas muy bueno. Otra vez, que es un segundo. Tres muertos. A ver, Cruz, abre el counter. Vamos a ver, Dangersong. ¿Cuántos puede invitar? Ah, creo que sí se puede. Tres. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Dingerson es de dos, güey? ¿Dingerson es de dos? Ah, sí es de dos nada más. Efe, bueno pues. ¡Dingerson es de dos! ¡Fuck! 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 ¿Vamos a jugar Dingerson, entonces? ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Premier! ¡Lo siento, te haría! ¡Premier es el donde... ¿Qué se llama esto? Es el donde nos meten con gente que no, ¿verdad? Es distinto, me meto. Es muy bueno que no se meten en el mismo. Hombre, nos meten con gente mala, gente de... de malas actitudes. Ya. Bueno... ... Ok. 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 Gracias. 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 Esta cruz, cómo mola, se merece una ola, eh? Madre, güey, ya tengo que comer No mames, ¿o que no acabas de venir de comer? No, pendejo Bueno, entonces vamos nosotros, Michael A ver, déjame ver, espérame A ver, es más muchachos ¿Me vas a ir a comer, güey? Parece ser que sí, pero es una mierda Lo tengo que comer ¿Hoy es jueves o viernes? Hoy es viernes Viernes ¿Qué, güey? Bueno, ahí nos vemos Vengo en unos 20 minutos Agarre, ahí te esperamos unos 40 Era, ahí estamos streameando Dijo 20 Vamos a hacer buena onda y darle media hora Ok Bienvenidos a Premier Mode. Ah f**k, I'm going to get out of here. Ah f**k, I'm going to get out of here, bro. Noooo. Todos saben que siempre tienes que escoger Overpass primero Ok, vamos a dañar Overpass, vamos a dañar Vertica, vamos a ganar Aisin Siento que como que si lo hicieron muy mal esto, no? Y ahora ellos banean o Mirage o dos dos Mirage has been selected A7 Vote for your team's starting side Mirage, you'll be starting on the CT side Ok Uou Okay Aquí no te dice cuánto daño haces ¿Qué? Aquí no te dice cuánto daño haces Ya no lo hago, sí ¿Volver? Ya no te lo hago, sí Ya no te dice la información del daño que le haces Pues sí, eso ya estaba, según yo Me acuerdo que llegó a ver y se quejó un chingo Entonces es como ese A Que dice Estar atrás de la pared Es muy lleno ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, güey, se agachó, es el perro. No, güey, esos güey son buenísimos. Pero pues no les entra un güey. Yo todavía no estoy esperando contra nadie, güey, nada más escucho balazos. Por razón no había tu fin. Pues sí, güey, falta... a mí me falta un güey. No. es un buen para tomar el perro para tomar pero para tomar el perro para tomar el perro para tomar el perro para tomar el perro sería injusto te vale madre canal desde el otro equipo no al que no le falta ah si voy a empezar a huevo que mal pedo yo pensé que si iba a empezar para que luego no digan que me voy hacia la sorda me voy a tener que ir pero regreso en un rato como en una hora si regreso regreso eran silver 5 y silver 6 ya estaba eran que? ah pues es que te digo que es premier carnal bueno como este fue este wey entonces ahora si tenemos permiso para para jugar una entera mi casa tu es todo pecho rojo gracias 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 ى Eh, no estoy con terror ¿Eso es bueno o es malo? No sé, dime tú Abuelito Abuelito, dime tú Ok, no tengo, compa Ok, nice Nice, 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 nice Si las pegan, güey, f*** Pues la que esta raza está más cabrona que la anterior No, yo tengo que estar menos o igual Pues a mí solo me tocan gente que pues no hace nada, güey, que p*** No, mis hijos Ay, mis papas Let's go Let's go Sí, sí, te escucho Let's go Let's go Let's just have some fun, guys ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Let's go Toma a mes, cabrón ¿Se te halla? ¿Se te halla? A la izquierda, ¿ya? ¿Qué le trae? ¿Qué le trae? Car ¿Todos por car? No, carmen es good Parecen hormigas, cabrones ¿Qué le trae? ¡Que se me dondearon, eh! Culero ¿Me siento ofendido? ¿Me siento violentado? muy bueno no con esta gente ya no me meten pedos y los trae di con scout madre pete no picas no picas no picas y como me das estoy corriendo y el güey está corriendo what the fuck y 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 también también y 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 Es un problema. 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 Es una bomba. Es un problema. Es un problema. Es un problema. Pienso en el problema. ¿Tienes por defecto algo así? No. Solo tengo bien. Tira de ver. Lo que me salió en el skinclap Ya... A ver, a mí Está bonita, eh Está bien jodida, pero... No, le da el toque, le da el toque, me gusta el cargador Aunque me salió elض mochito Y el ganador de los enemigos El terrorista, ganaste el enemigo ¡Papá! 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 Encontré el de la que no sepamos ¡Papá! 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 ¿Qué es esto? ¿Quieres que te derrumpen? Ah, que tracke. Flashing. Ok, yo mal el conector. Ah, yo no conector. WANNING CONNECTOR Fuck No lo vi Ah, estaba ahí Se fue a un market Ah, ya lo mataron Estoy a un market yo La mamá, quiero enfiar con ese bato, no lo vi Terroristas ganan Buenísima, Mikey Negro, tirame de acá Ok No te quedes, no, si tengo bardo No, si tiramela ¿Puedo tirar Smith o qué? Pues sí, salió bien Me va a flash Hay uno, ¿qué? Ok No preocupes Un conectado Un conectado Voy a ver Tiene gapé, tiene gap, tiene gap al tiro de la WD Está en el aire Está en el aire ¿Qué? Hostia Está arriba, Stairs Ahí Está esto solo contra el mundo Ay, que eso es normal, porque brinque Ya sabía, me oyó por el brinco Tengo el brinco en el, donde se Otra vez un negro Otra vez un egy Otra vez Já Te espectro Tengo bien ME Tengo el Beck Tengo un entero Yo 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 voy a safe Tengo un abdomen Potoro Tú luc curves a lo que Naaa, voy a subir ¿Puedo salir? ¡Naaa, ida, ida! Voy a Flash, ok En cada uno No hay ningún ultimo ахii Terminan A Tlax Todo este grito ahora ¿Qué momento llegó allá? ¿Cuánto viste a George? ¿Alice 26 en uno nomás? ¿Qué? ¿Eso también? Sí ¡Ah! Le dropeé ¿Puedes retominar mi AK, por favor? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Bum! ¡Ay, Dios mío! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ale, Kou! ¡Ale, Kou! ¡Ale, Kou! ¡Ale, Kou! Esta, esta sí está hecha mierda, güey No, no tiene nada, eh Nada, cayó mal Está bien el conector, bobo No, cayó mal Erra, se voy a rotar Malte me dice mal aquí, malte me dice El renta no está tocado, eh Cuidado, conector Un agrox limpia Así es, carnal, limpio yo Ok, está tocado Oh, otro pegado Ahí, de ahí, de a la caja De derecha De derecha Pegado Nice Preocúpate por acá Vele por el window Me va a auto-compoda también Va a estar en... Lea de room ¿Dónde fue él? ¿Dónde fue él? He's coming from A He's coming from A He's coming from B I got killed at the tunnel I'm in cap Ok, no ¿Padres? No Ah, ese me mató ¿Tiene que...? Se Ya se la manqué Luvis ¿Eh? Lo bueno es que no vi eso No, ¿qué se le hace? F*** El enemigo me Yo, free up, me up Uh oh, too late Es free up right there, bro, take it Ah, no, no, recogitame las negras Verga, si son daos Hay una acá Ay, me lo pega, el 83 en 1 le di No, pues ya está perdida esta rana, ¿pa' qué me hago, güey? No, 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 ok Ah, pensé que si lo sea, güey Una vez no se lo tengo que hacer ¿Vale? No se lo quita No se lo quita ¿O que? ¿Qué tienes que hacer? ¡Déjame! 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 ¡Pero te he deje! Si realmente quieres que nos llamamos time-up, tienes que decirte lo que necesitas para. Déjame terminar y lo que te he deje. ¿Pero te he deje deje de hacer? ¿Vas intentando pegar un tío o algo? ¿Vas haciendo un tío? ¿Vas haciendo un tío? ¿Vas haciendo un tío o algo? ¿Vas puede hacer un tío? Collectively 10, 20 minutos de nuestro tiempo Just wasted waiting for him He thinks the world revolves around him He is Kanye West So hey, maybe it makes sense I'm Kanye East bro Kanye East bro, no Kanye West Tell us what you need man If it's a valid reason, I'll call that time out Kanye East, no Kanye West What is it? It's not for me, I'm helping my friend out to do it Because if he doesn't pass it, then he has to like It's just bad And I'm really good at math, so I'm just helping him do it right now So why did you start a new game if you could help your friend? You followed me in the middle of the game It takes like one second, I'll be right back Well, apparently not And fuck your friend bro, this is Counter-Strike, this is much more important This is more important No, but he said that he's doing a math exam Yo las jugaba, la neta O depende de cómo va la partida si ya voy perdiendo así bien feo vamos empezando vamos empezando hay que darle precio como que el negro va segundo como que el negro va primero vamos a ver de dos yo creo que una rotación pues derroten si si vete negro vete negro bueno ya sabe que estamos aquí no mames wey 89.5 89.5 viene ahí por marquete ahora porque ya no conector pues ya la viaja confiable conector ya no como no lo maté no como no lo maté ya ya que esto dice que esto debe ser ok vamos a estar con un Venga, venga. Venga, abre, 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 abre. Alguien puede plantar a Azul. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Cero, broder. Tranquila. Ah, verga. What the fuck? Quieres ser AP? ¿Para dónde plantaste, Mike? Plantaste bien para el otro. Al revés, no. Solo AP. No, ando bien manco. No, no, no. 6. Al afuero quedando manquisimo, manquis. Dame la AP. Everyone just stay out. And if you want that. Thank you. Smoke. Smoke. Flashbank. I'm throwing the flashbank. We smoke snipers. Assimilados. One connected. They're in cat. They're in cat. One went down. Oh no. You're in cat. You're in cat. You're in cat. You're in cat. Oh, you're in cat. Oh, you're in cat. You're in cat. Yeah, you're in cat. You're in cat. You're in cat. Let's see, or what? Maybe the B is stuck. Have you been caught? B is stuck. What does that mean? Stop. No stop. Tal. Is this cock? Is this cock? Don't stop. A ver, es que si el de hijo ya dentro de la flujilla. Tira el... Not for the car dios. A ver, a car diosito. No. Do you miss? No. 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 No, no. 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 ¡Ah! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pero! ¡Perfecto! ¡Vamos, pues, negro! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡En serio! ¡Dos! ¿A poco ya tiene otro? Cierra la puerta, que se meten los mosquitos No, pues a ver cuánto se avienta ¡No! 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 ¡Connector! ¡No! ¡Un app! ¡Qué pasó! ¡No! ¡Nice! ¡Cómo está! ¡Ah, no! ¡Pero de Chiripa! ¡Pero de Chiripa! ¡Pero de Chiripa! ¡Pero de Chiripa! ¡Ah, es genial! ¡Feliz llamado! ¡A concluido! ¡Suscríbete al canal! ¡Porque están jodiendo el, seis! A ver, chicos, vamos a ganar este juego fácil, chicas. ¡Hemos tenido que perder una ronda! ¡Entonces la brisa, Aiko, Aiko, Aiko! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Let's go, let's go We just got three A, three main, honestly Or one main, I don't know Whatever They're not going A They're not going A We are now Mid-flare Inside They're all going A, there's two in A Nice We'll do this Tadab Kuna 2 is here I'm so sorry I just attacked somebody too, I'm about to get banned They're shooting people on accident every round I go A I have a FAMAS So yeah People with the FAMAS Go ahead We are out of here Okay, relevant FAMAS If I had to guess there were gonna be but Flashbang People in B There's a cat Flashbang It's gonna get out of mid, oh no It's me, it's me Wait, 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 one down, one down Deploying Flashbang I'm down No piques Mike, no piques I'm up I'm not gonna be I'm not gonna be I'm not gonna be That's a nice, shes Sprint I'm not gonna be Wanna play Wanna play No piques negro, tu que todo tendr- Ah no, es B, 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 es B. No, ya lo recubrieron, va a ser B. Un conector. Es tu ultimo conector negro, eh. No te hagas nada, es solo... No sabes dónde desconectar el negro. Pues así sé que es aquí. No, flechaste a tu compa. Mira, tú ve a la derecha. Arriba en escaleras negro. Rúchale, 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 rúchale. Rúchale. Yo sabía que no se ibas para el negro. Él es el mejor rusher en la guerra, bro. No se trata de la prudencia, hombre. Lo único que digo es que el negro ya se queda a las acas. Y si las usa bien. Ahí está. Ahí está. Al tiro, Mike. Sí, va a ser bueno. Está claro, ¿ok? Está ahí. Uy, no. Smoke B. ¿Cómo estás? Smoke B. No, no, no. Un mal chiste, un mal chiste. Ok, vamos a ir. ¿Estás cuatro? ¡Tres! Ya. No, 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 no. Solo vió uno. Noi. ¿Estás acá, Mike? ¿Por qué va a ir ahí? Incendiario, fuera. Ya. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Bajo de ventana! ¡Lower tunnels! ¿Va a flash Mike? ¿Lower tunnels? ¿Ya? En el mid ¿Qué trae ese botón? No gracias ¿Cómo va a tirar ese botón? ¡Vamos chicos! ¡Qué crazy! ¡Tira Mike! ¡Entre! ¡En B! ¡Ya está bien! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡BTC Brown! ¡Titris! ¡Pase rampa! ¡Me vi Tetris! ¡Fuck! ¡En B! ¡He's still Palace! ¡No be your orange! ¡I'll watch Palace! ¡Stan no y uno! ¡El de Palace no tenía bomba SB! ¡El de bomba! ¡Maybe va a underpass eh! ¡Bomba! ¡Esc Market! ¡Esc Market! ¡Esc Market! ¡Esc Market! ¡With me! ¡Counter Terrorists! ¡With blitz! ¿Qué es algo Mike? ¡Si te es ahora! ¡Si, no! ¡Me me cuatro porfaj! El revuelуем ¡Ah, bien derecho! Ah, conector, botón mid, conector Ya ¿Qué es eso, mamón? Y otro uno en mid Negra, piquele ¿Dónde? No, no, bro Conector Las palas, 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 el último Oh, no hay vida No hay vida, güey, what the fuck, güey No sé cómo he sobrevivido Déjenlo pasarla, la verga No va a pasar ahí, güey No mames, le hice suficiente para que me dieran la asistencia No sé cómo he sobrevivido Ya, nada más digo, voy a comprar AP Nada más digo Que poco se habla de lo que me dice en mid ak O great No Muslims Usar Black The No No, no, si vive el counter Seza desfotoe el juego mi game es dead, i'm done i'm done i'm done i'm gonna kill myself go set please F*** shhh he got him bro nope nope hehehe f*** f*** fell off a palace onto my f***ing head and then i got killed f*** ok not to go stand to battle ok drop it can you waste can you waste can you waste can you waste f*** 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 wait 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 i'm gonna flash please f*** 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 yeah guy j?? f*** Bro, pensé que había quedado otro wey conmigo. Dije, traigo un wey a3 que me va a salvar la vida y no. Ya no hay battle. Shit, bro. Se está yendo de la cagada. Two players is here. They're coming. I think there are people here. There are people here, but I think they are going to Undermans. One in mid. One in mid. They are in Tetris. One in mid. There are people in Undermans. I go. Yeah, I see. Full connector. Yeah, that's a good one. Wow, better day. Yeah, yeah. I see you dead. Let's get to the connector. I saw you playing one. The other one playing. In the jungle. In the jungle. In the jungle. Careful. Chill, chill, chill. Face off. You guys don't have to push everything. He's here. You guys don't have to push him like you're on T side. No, no me lo creo. This is normal. Pensé que me estaba cubriendo. Cuando yo saliera. No, vi que se fue. 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 Ya lo teníamos encerrado. Tiene la bomba. Pero ya lo teníamos encerrado. Pero ya lo teníamos encerrado. No, vi que lo. Josh le llegaba. Tenía que salir. Y él lo mataba. Madre mía. No sé, es que la fallaba. No. Eh, no, al menos ya me sacaron. No, sirve bien. De hecho, sí. Oh. Voy a sacar. Entra, 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 entra. 6-8. Oh, my bad guys. You fucking dog. Noooo. Vamos a pin-8. Inca. Where is he at? Noooo. 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 Tetris. Noooo, ya no estaba ahí. He's in ramp. He's in ramp. No, he's in T3, güey. He's in T3. No, he's in rampa. Check easy. I told you that he's in rampa. No, no. Pfff. No he's in rampa. T1, I've sent the line. Oh, no he's in rampa. No, he's in rampa. No se me como me mató. Cuando me disparo ya no estaba ahí. Estaba cubierto. Van a venir otra vez. Me voy contigo. Comprar el rush con un muelo Cerca con Fragis, la voy por aquí Otra vez Ahí está Uno cruzó Flasheo, flasheo, flasheo No, no veo No, no tengo vida Está muertísimo ese cabrón Nice Palas último, palas último Negro, no puches Es el último en palas Está litiado negro, está litiado negro Buenísimo Nice, nice, nice Nice Última Let's get it, bro Venga, ¿puedes trocarlo? Venga, ¿puedes trocarlo? Venga, no quiero regresar Venga, no quiero regresar Venga, si hay un AK, puedes comprarme, mira eso M4 Hehehe Thank you Thank you Oh shit, oh shit Wow 7 M4 I don't know, he didn't know we're sure Throwing fire I'm away You see I'm away No, I'm away I'm away To be To be To be To be To be Don't worry about it, heart Don't worry about it Don't worry about it He's playing Krankenbler He's going to attack one No, Iа1 Lower en la en la uno por 7 el otro voy a ir la guerra mas malo soy en el side ya en el side casi negro en el sitio 1 ct 1 en el sitio 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 ¡Ah, buen Iberum! ¡Ah! ¡Oh, sí, es mi! ¡Fuck! ¡Ya, backfork! ¡Puede! 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 ¡Ok! ¡Move, yella! ¡Move, move, move! 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 ¡Move, move! ¡Move, move, move! ¿Qué? ¿Cómo se pasó? ¡No, no, no! ¡Ah, arriba! ¡Y ambos están ahí! ¡A la izquierda! ¡Está arriba! ¡No, no, no! No estamos tiempando esto, no te preocupes Ok, ¿Tenemos que comprar o no? ¿O hacemos eco? Yo creo que hacemos solo una pistola nada más Ok, 2 vamos B En realidad, voy a B por la misma Todo el otro va A y a la marca Espero que llegue a B No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no Pallas, 3 Pina por el conector F*** Llegar a la línea, conector Un cut Un cut Hay 2 en conector, eh, Mike? Sí Bomb down, bomb down, conector Just watch bomb, watch bomb Nice F*** No, ¿Qué es esto? Cumpla, cumpla Cumpla 2, los 2 últimos cumpla No te preocupes, bro No, no, no Eso es que también es eso Eso es linda Sí Confuse, confuse No tienes kit, no, seguro Run No tienes kit, move Ok Cut Ok, hay que comprar Rossi Como está Magro, cómplate el chaleco Venga, Mikey La juega atrás Fue Venga Fue atrás, fue atrás Te da un smoke Se metieron, se metieron ya, se metieron ya Se metieron ya, se metieron ya Es ahí, es ahí Juega atrás, Mike Puedes palas o no Puedes palas Tengo palas, tengo palas Bomba Bomba Me matan, están en Tetris Tres No me la creo Buena Me da pelo Nice Uno de herida, brother Uno de herida, wey Y ya, wey, quedé positivo y segundo Y quedé primero Negativo Cuatrocientas wins tengo ya Yo tengo doscientas Una Tengo trescientas No, doscientas tres Tengo doscientas tres Tengo doscientas tres Sí, se le vaya a venir Engie East, Silver 2 Estuvo buena ahí Sí, estuvo intensa ¿Para qué decir que no? Sí, lo sudo No 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 Tengo doscientas tres Tengo doscientas tres Tengo doscientas tres Tengo doscientas tres Gracias. 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 Yo pensé que tendría que hacer sola en Estados Unidos y va a ser como un proyecto X, voy a programar. Gracias. 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 No sé por qué pasó otra vez Yo he enamorado Lo que tú pides Para las desesperosas Para las desesperosas Para las desesperosas ¿No le hablaste? No Ese Dale barco Madre mía Salomundo No podrías ser más estadounidense tú, carnal Estás en tu casa Sobres Bueno, a veces cuando llegues Sobres Ese guaso debe meter como ayer, no mames Estamos esperando, pero pues igual necesitamos una de noticias Sobres A final de mes A final de mes Prenamorado. 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 que por el 1, 3, 3, 3, 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8. El azul habla español, vale Cuatro hablamos español, no quito, güey ¿Y el Q Master también habla español? No sé, güey No sé, güey Bien, aquí rampa ya Rampa ya, rampa ya Rampa ya Sí Todos, todos, todos Un más Un más, un más 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 ¿Tienes cercana de castroso? Un más Un más El중 El Mootado No también ¡Ahí la verdad! Qué sientes ese señorräun? Dos maría ¿eh? 4 mid Infendiary hunt Puck, careful connector Laying down smoke Si ya Si ya ando a espalda Verga Como va a ir que esta Se va a subir Se fueron para acá Ya derrobo Ya derrobo Connector ya Smoke my wrench Shit window Perfect Deploying flashbang Deploying flashbang Deploying flashbang Don't my mess wait What did you just say to me? What did you just say to me? Hello baby hot No Why did you don't speak I wish you taught me though Rampa Rampa full Ramp I'm on tetris Muerto Fajitos Chajitos Yo what's that rice On your palas Back Backside What the fuck What the fuck Yo what's that rice water called? It's Spanish what is it? Rice water? What is it? It's a fucking drink What did you say? It's rice water How are they arroz? Yeah Shit's a fire I've smoked In Mexico That is more like Horchata Horchata Ah horchata Wait what I said in English? Rice water Where is it? I'm at the river Bomb down connector I hit it 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 Cat I think they're right Think they're going eh boys? Yeah 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 I don't know anymore Bomb has been planted I don't know They use the rice water I made it I'm done Wait do I hear it? I think you should... Oh, baby. No se va todo por cada tanto. No se puede callar. No lo sé. Está hablando por eso, es ok. Déjanos jugar a gusto. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Where is your favor of Mexican food? Black. What did you say? I'm sorry. Where is your favor of Mexican food? Food? Yeah. Tetris, Mike. Throw flash, throw flash, throw flash. One of me. I like that spicy pork, dude. Entra, entra bomba. Tres, último. Uno de los últimos a bp. Último a me. Último Tetris. Tres. Barbacoa, birria, consome. Tres. Chileno, no se por qué lo escucho al otro güey. Ni siquiera el otro. Es el P. Oh, roco. Cachilita pb. Cual será? ¿Qué? The guy's getting under the volume. Oh, no. No, that's it right there. Oh, alright. I can't believe it. Jornade! Whatever the fuck that is, it's okay. You know, that chorizo in Mexican... Well, in Spanish, she's like dick. No, le hice al otro vato. ¿Cómo se dice con mutación? Hey, hey, hey. Trabajo en el ramp. Tetris, ahora mismo. Está rotando, eh. Negros, no, porque eso hay, negro. Es que están rotando, no hay nadie aquí ya. Está matando. No, negro. No, no, hay tres, hay tres, hay tres. ¿Qué está haciendo? Viendo puta verga, eh. Tienes uno cerca de ver... Nice. Ese bato no se cae, el azul. No, 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 no. No, no, no. Coger volumen. Ah, es mi amigo. El... El... No, y ¿por qué le damos el rango? No, no, no. Porque se metió con nosotros. Vamos el rango porque es un leo. La unidad de mi match. Yeah. Ah... A tu madre le gusta el... A tu madre le gusta el... Yo creo que sí lo entendió, eh. Está para un B. O están en apps. Eso va todo. ¿Tú tal, man? Un B. Negro, cambia, cambia, negro, negro. Oh, I see you there. ¡Browing fire! ¡Browing fire! ¡Browing fire! ¡Browing fire! ¡Browing fire! ¿Lower tunnels? ¡Browing fire! . It's B, it's B. B, 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 B Dude, I tagged them, I tagged them. I hit them once. Just saying. I кажla I'm only fly. Dy straight. Eh... Mike Yo me quedo en A, por si... V a B. No quiero. 해주cek level B. Ok. Hey, I see that if... I see if it's running out there. Besser connector. Al tiro. ¿Se fue con el peor? Quizás No Está limpio ahí Es B, es B Es B Es B, es B, es B Es B, es B Es B, es B No, tengo que levantar las 7 trenita O sea que nada más acaba esta ya en nuevo Si Arre pues Es de la mañana de acá wey 4 de la mañana de allá Ah ya aquí lo son En B En B A los 8 de allá A los 8 de allá Acá son las 9 de 40 De la noche Si Acá ya son las 12 de la mañana O sea que van a ver Joder wey, está a las 11 Yo voy a ver ¿Qué pasa? Está a las 11 Está a las 11 Eso para poder no le cambiar mi reloj Para ahora Si corre Se escucha, se escucha, se escucha Se escucha, se escucha Se escucha, por ejemplo, 20 HP 24 Quiero que no será, eh, no veo nada Sí, está conmigo Ya Vente o retrocede si puedes Yo lo caso desde el cruce de K Andar haciendo ese vato ¿Dónde estaba? Y otro Acerca Acerca Es una buena ¿Por qué no se pierda? No, no No, no 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 vamos a ver el azul está atrapando a verga eh en qué jodos lo que estoy atrapando a verga en top, mid, orange donde está, donde está donde viene a Mendoza está bien Héctor Tira la bomba, va a ser el conector Cuidado con el conector Tíralo ya ¿La piensas, Nairo? Tira a la derecha No hay nadie Ay, ay, Nairo, comiendo camote El loco es bueno Tira a la derecha Nice, boy Drop me right now, drop me right now I want the AK, alright, there you go I don't have a very game, bro I love that AK, man These fellas are gonna regret waking up this moment I was throwing fire No throwing? Throwing flashbang Throwing fire Throwing smoke Throwing smoke Flashbang Ok Throwing grenade What are you doing, nigga? Drop me, press Black Rota Va a ser conector This... I'm throwing you right now It's chung Four Nice Nice Negro, si tu los oyes, tu tienes que hacer que ellos no te oigan Entonces cuando tu oigas a alguien, no corras o algo así No cambies de arma, no brinques Porque vas a ver que estás ahí A ver, a ver, a ver, vamos a hacerle caso a este zorra ¡Muy bien! Otro, otro, otro Calma, pues, ni que que Otro dice, pues Reprise a ese vato, ¿ok? ¿Qué más quieres, güey? Una p*** mamada, que chingados, el vergo Si Otro, otro, otro Otro, otro, otro Dejando la p*** Ah, metió un smoke Ah, no Ah, smoke sin A Flash sin A Ok Está ahí Negro, no vayas negro, hay que ante negro Ok, me escribillaron entre cuatro, pero están todos en A Tu t*** ¿Tú t***? ¿Tú t***? Hey, bro D*** No me hagas el AK ¡Gracias! Take me to theふ Ok, p*** Nicésimo рúl Of the Ah, esa incestación Ah, esa es muy suena, esa es muy muy suena ¿Eu me toco ahí? Quédate aquí. Ah, flash. Flash, Frank. Flash. Bomba, negro, 20. Deplante, red, Frank. Tiene que sonar un mid negro. Atídale, cabrón. Está a 20 de vida. Ahí está, güey. Ya la tiene. Oh, mames, negro. Le va a espiar a un cargador de puta de este sitio y no le diste ni uno. Es que es mi defensa, güey. Ve la situación en la que estábamos, güey. Ok, güey. It's right there, bro. Alright. Like that shit, quick. Oh, güey. Oh, güey. Y se que vienen por acá, güey. Vienen, 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 salten, salten ya. Full deep, full deep, güey. Bueno, mate uno. Volve, güey. Dentro. Uno menos 92. 62, 49 y 56. Es a mitad de vida, güey. Menos uno. Dos a mitad de vida. Uno más a mitad de vida. El último. El último. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Conector? ¿Conector? ¡Suscríbete al canal! 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 No piques Mike, no piques. Yo tengo pelas. Cuando me mate a mí, ya piques tú. Estoy en Sandwich Quid. Abata a mi cabrón. 86 en 2. Esto una bala. Mía casi me sirvió. No, dame otra. Otra, 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 otra. Con un hordón. Arriba! No hay una. No hay una. Cerca ya Ok, tienen bardeo yo, si tienen Vamos, mid, ok No, hasta el final No, hasta el final No, hasta el final Vas, vas, vas Vas, 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 vas Vas, vas, vas Vas, vas, enter With, ah, cat Yo no puedo decir que puedo, por cat No, vas, 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 con bomb Matflash No, vas, vas Vamos, vamos, vamos Ok, gracias por entrar Ah, es el cocompa, jaja Creo que lo viste Rochale, rochale, rochale Me escapa Ey, que andas haciendo, vato La planta por acá, vato Correle, 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 correle Correle Ya la había cagado, eh, porque salto el este Y ya no le queda tiempo Negro, smoke, smoke, bueno, así, tíralo, tíralo Ya no tengo smoke No tengo que ver si tiro bien ese smoke Eh, te caigo y me fijo si tiro bien ese smoke Kets creo El chileno lo vi Son perfecteles Endor palas, endor palas, endor palas, el huevo siempre vino No hay nada Ah, ninja creo Es el ZT No hay nada No hay nada Ah, ZT Que moneda Si se está haciendo No hay nada En el conector ¿Dónde está el ramp? Estamos en B Estamos en B Estamos en B Pero planta para dónde Para el culo, wey Para apps Creo que la puedes ver desde apps Creo Como más Pues está del lado de Market Lo escuchaste, Kat Ah, ¿Wenny Kat? No, pero llame ya él también ¿Sin es que ratas? No, no time RUN 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 Este güey, como cagón RUN 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 Se la mama güey RUN 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 La misma? Simón No, 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 no No, no RUN Si mantiene? Yo, fake it. Let's fake the fuck out of it RUN 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 Ah, me mataron por la... Aguanta Surprise it OK You got two smokes in the entrance You got two smokes in the middle Mark Ander verdad? Te estoy Te estoy Ah, que esta granada, putisima Atrás atrás No, es que no la alcancé a matar wey ¿Qué significa Feliz Navidad? ¿Qué significa Feliz Navidad? ¡Eso es para el Hijo! ¡Fúxame! No te acerces a este niño, por favor, Orange ¡Ay, qué asco! ¡De gente! ¡Frie el Chapo! ¿Qué es eso, y se llama? ¡Pump! ¡V, por favor! Creo que lo están pusiando a él I'm on the way, no rush Nos van a matar Yo te tengo la ahí La salida de la puerta Tú checame La market, market Ah no, era el vato Blending Bomb has been planted Cada uno Uno, dos, dos ¿Sí? ¿Cómo lo le di? ¿Cómo le fallé? Le fallé dos tiros, güey Le fallé dos tiros No sé cómo le di a la oreja O en el pelo de la oreja No sé, cabrón De juego que no sé cómo le fallé Lo tenía enfrentito Escuela para el troy Tengo que el troy Tengo que el troy Que el troy Tengo que el troy Ok, rotemos. ¿Cómo? No, estaba rotando para B, güey. Estaba rotando para B. Véganse en medio. No, no, no. Véganse en medio. Véganse en medio. Véganse en medio. No, bueno negro. Una malísima. Ahí me encanta. Buen en cat. Sí. ¿Dónde? A tu derecha, güey. Es que dices ahí, güey. Yo no sé dónde es ahí. Yo no veo tu cámara, güey. Estoy vivo. No. No, o sea, me refiero. En el mapa parece. ¿Dónde está el que me mata? No lo ves tú, ¿no? Ah, no. Nice. Sight, sight, sight. Dump it. Dump it. Dump it. Nice. Eje, güey. Ay, yo de verga. ¿Dónde está ahí, güey? Sus! No, no... Ese smoke te salió tan tarde güey, el del negro Nah, ya no estaba ahí No sé qué está pasando con el neta, que me tiran cuando no estoy ahí Arriba la venta navegó Cuidado por pa' La carga Derecha Ahí, rocha ahí No agarra el trope, quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí, ahí, viendo ahí, ahí, te van a ir ahí Eres bomba, eres bomba Ah, eres bomba eres, sí, es cierto, eres bomba Tienes que plantar, negro Tienes que plantar, tienes que plantar, tienes que plantar Ah, es que no sabía, sabía que tenía que aguantar güey El chavo Dude, what the fuck are you doing, crow? ¿Qué pasa con el motor? ¿Tienes que atreva, no? No te preocupes ¿Por qué? Yo no tengo que trabalhar No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes Venta tu mummies, pero véntalo rápido El smog es perfecto El de la ventana No, el smog conector No está atocado, hay dos en el conector No, ya no lo hicimos El negro se lanza El negro se lanza a mí mír, ¿vendés tú mañana en cámara? a mí mír cámara, ¿vendés? cámara ¿qué bueno?